Este es el segundo vídeo de la serie de notificaciones. En el vídeo pasado vimos cómo realizar estos dos diseños, si no lo han visto les dejaré el link en la descripción por si desean acceder a él. En este vídeo iremos un paso más adelante y realizaremos los siguientes estilos de notificaciones, los cuales requieren un poco más de código, pero de igual forma son muy sencillos de realizar. Comenzaremos creando una nueva función, la cual va a ser privada y vamos a necesitar crear otra variable global para nuestra notificación, entonces vamos a copiar estas dos líneas de código y vamos a modificarlas para nuestro tercer estilo. Y aquí vamos a acceder a la Notification Style Tree Y dentro de nuestro Builder le vamos a pasar el contexto y el ID de nuestro canal y vamos a comenzar a colocar el ícono que aparecerá en nuestra barra de notificaciones. Y este tipo de notificación es similar a como se vería en una bandeja de entrada de correos, entonces aquí como título vamos a colocar un correo ficticio para asemejar que está recibiendo la persona un correo. Aquí en el contenido de la notificación vamos a colocar un mensaje indicándole al usuario ¿Cuántos mensajes tiene dentro de su bandeja de correos? Esta información se visualizará en el momento en que la notificación esté colapsada y una vez que el usuario expanda esta notificación se mostrarán los diferentes correos que contiene. Para poder mostrarlos debemos de crear un nuevo estilo que se llama Inbox Style Y aquí podemos ir concatenando las líneas de texto que queremos mostrarle al usuario representando los diferentes correos que va a recibir por medio de la función AddLine y aquí entre comillas vamos a ir agregando la información Así sería un ejemplo de un correo que estaría recibiendo un usuario y podemos ir concatenando cuanto nosotros queramos y aquí después de nuestros corchetes vamos a acceder a la función .pill y debemos de llamar a nuestra función dentro de nuestro OnCreate para poder instanciar nuestra notificación y únicamente nos resta acceder a nuestro botón para que al momento de presionarlo se muestre nuestra notificación a través del Notification Manager y la función Notify le vamos a pasar el estilo de nuestra tercera notificación y la notificación como tal vamos a correr la aplicación vamos a presionar el botón de notificación de bandeja de entrada y en el título podemos ver que tenemos el correo y en el contenido el número de mensajes que ha recibido el usuario vamos a deslizar nuestra barra de estado y se muestran los diferentes correos que ha recibido y si la colapsamos se muestra otra vez el mensaje de la cantidad de correos el siguiente estilo que estaremos realizando es el que podríamos utilizar en las notificaciones de un chat vamos a comenzar creando una nueva función y aquí vamos a ocupar dos iconos que vamos a estar utilizando como imagen de perfil de los usuarios vamos a acceder a ellos a través de nuestro drawable y yo aquí tengo ya unas imágenes pero debemos de convertir la bitmap por medio de las extensiones que creamos en el video pasado que es la de create bitmap y le pasamos nuestro contexto haremos lo mismo para el siguiente icono y lo siguiente que debemos de hacer es comenzar a crear el chat o los mensajes entre los diferentes usuarios para eso vamos a crear una variable que se va a llamar message1 y accederemos a nuestro notification compact.messagestyle.message y aquí debemos de pasarle tres parámetros el primero es el texto el segundo la hora en que se envió y el tercero es un objeto de tipo persona donde podemos definir parámetros como el nombre del usuario el icono y entre algunos otros pero nosotros nos enfocaremos únicamente en esos dos colocaremos aquí una cadena de caracteres para nuestro texto y el siguiente parámetro vamos a acceder al system y vamos a obtener el tiempo actual la hora actual de nuestro dispositivo y el siguiente vamos a crear un objeto de tipo person y luego accederemos al punto builder y le vamos a indicar diferentes parámetros como el nombre de la persona y el icono aquí accederemos a la clase iconcompat y luego create with adaptive bitmap y le vamos a pasar nuestro bitmap y al final punto build de esta forma ya tenemos el mensaje que envía nuestro primer usuario ahora vamos a crear el mensaje del segundo usuario y aquí nuevamente colocaremos la misma hora del dispositivo y vamos a crear un nuevo objeto de tipo persona y aquí colocaremos los parámetros para nuestro segundo usuario y ya tenemos los mensajes que estaremos mostrando dentro de nuestra notificación ahora vamos a comenzar a crear el estilo de nuestra notificación para eso debemos de crear una nueva variable de tipo global vamos a copiar estos y los vamos a modificar comenzamos agregando el icono que mostraremos en nuestra barra de estado y después el estilo de nuestra notificación por medio de la función set style aquí accedemos a nuestro notification compact punto messaging style y aquí vamos a comenzar a colocar la información en el caso de que nosotros estemos enviando un mensaje para eso creamos un nuevo objeto de tipo persona y aquí vamos a colocar un nombre que sería el de nosotros yo únicamente le pondré mi nombre y después ya podemos comenzar a colocar los diferentes mensajes que mostraremos en la notificación que sería el mensaje 1 y el mensaje 2 aquí tenemos un error aquí faltó el punto build y debemos de llamar nuestra función en la parte de long create y únicamente nos resta llamarlo dentro de nuestro listener de los botones y ahora sí podemos correr nuestra aplicación vamos a presionar el penúltimo botón y como podemos ver aquí está la notificación y tenemos los mensajes de los diferentes usuarios y el último estilo de notificación que estaremos realizando es el de multimedia es algo similar a lo que tenemos en Spotify y en otros servicios de streaming de música vamos a comenzar creando un beatmap para colocar la imagen que se visualiza del lado derecho y lo siguiente que debemos de hacer es crear un pending intent pero este va a estar vacío ya que únicamente es para demostración pero debemos de colocarlo para nuestros controles de multimedia para poder pausarlo para poder regresar a la canción anterior o pasar a la siguiente primero vamos a crear un intent y va a estar vacío como les comento únicamente es para demostración ya que es necesario pasarlo como parámetro este va a ser de tipo pending intent y va a ser igual a un task stack builder y vamos a usar la función create y le vamos a pasar el contexto y después vamos a usar la función de alcance.run y aquí vamos a usar la función addNextIntent withParentStack y aquí le vamos a pasar nuestro intent y ahora sí el getPendingIntent aquí vamos a ocupar un requestCode por lo que vamos a definirlo en la parte superior del archivo aquí dentro de un companion object vamos a colocar un constval y este debe ser algún número entero yo lo voy a pasar un cero y ya que estamos aquí vamos a copiar estas dos líneas ya que las vamos a ocupar para instanciar nuestra notificación nada más vamos a cambiarle aquí nuestros valores para el quinto estilo y aquí vamos a pasar nuestro intent request y después un flag que lo vamos a obtener desde la clase pendingIntent y vamos a colocar el updateCurrent bien ya tenemos nuestro pendingIntent ahora vamos a comenzar a crear nuestro estilo de la notificación y en el builder le vamos a pasar el contexto y el canal el ID del canal vamos a comenzar definiendo el icono que se muestra en la barra de estado el siguiente parámetro será el título y el siguiente parámetro será la visibilidad que va a tener nuestra notificación por medio del parámetro setVisibility y aquí accederemos al notificationCompat punto Visibility y le vamos a poner público para poder mostrarlo al momento de que el celular esté bloqueado poder mostrarlo en la pantalla de bloqueo ahora vamos a agregar las acciones para cada uno de los botones por medio de la función punto addAction y aquí debemos de pasarle el icono primero vamos a pasar para ir a la pista anterior y le vamos a pasar un pending intent y le voy a estar pasando el mismo en todos ya que no van a tener ninguna funcionalidad el siguiente va a ser el de pausa y el de siguiente ahora vamos a comenzar colocando el estilo de multimedia pero para eso debemos de importar una librería entonces nos vamos a ir a nuestro archivo build.grado y vamos a colocar la siguiente línea de código de los artefactos de AndroidX le vamos a dar en sync now y por medio de la función setStyle aquí accederemos al notification compact pero debemos de cerciorarnos que elijamos esta opción la que dice media y después podemos acceder al media style y aquí vamos a colocar la siguiente función y finalmente le vamos a colocar la imagen por medio de la función .setFlashIcon y le vamos a pasar el bitmap y aquí al final del corchete del punto alzo vamos a acceder a la función build ahora nos vamos a dirigir a nuestro onCreate para declarar nuestra función del estilo número 5 y en nuestro button listener vamos a llamar esta notificación al momento de que el usuario presione el botón le pasamos el ID y la notificación vamos a correr la aplicación vamos a presionar el último botón de controles multimedia y aquí tenemos nuestra notificación con cada uno de los botones ahora vamos a bloquear el celular y lo encendemos y aquí podemos ver que se visualiza nuestra notificación y aquí están los controles bien hasta aquí el video de hoy en estos dos tutoriales hemos realizado distintos estilos de notificaciones utilizando las plantillas que nos proporciona Android en los siguientes videos realizaremos nuestros propios diseños para implementar nuestras notificaciones si te ha resultado útil este video sabes que puedes hacérmelo saber dejando tu like y si aún no estás suscrito considera hacerlo para que estés enterado de los próximos videos y series que estarías realizando nos vemos en un próximo tutorial adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!